Me dices que me parezco a los caracoles Me sobra el techo, me muero en soles Tras la espesura del chaparón Será que el camino bueno se ha vuelto malo O que no quiero pegar ni un palo Que solo quiero escuchar tu voz Que siempre llego a la deshora Que me marca el corazón Y que cuando estamos a solas Molesta el caparazón El caparazón Me dicen que tus braguitas revolotean Que lo hacen solo pa' que las vean Que llevan a la de desamor Será que las ensuciamos tan malamente Que los colchones son mala gente Que siempre quieren tener razón Que siempre llego a la deshora Que me marca el corazón Y que cuando estamos a solas Molesta el caparazón El caparazón Mi casa está donde estás tú Los mismos ojos La misma luz Mi casa está donde estás tú Los mismos clavos La misma cruz Los mismos clavos El mismo ataúd Los mismos clavos La misma cruz Los mismos clavos El mismo ataúd